El secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, se reunió con diputados de las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto del Congreso del Estado de Michoacán, en donde abordaron los temas, con datos posteriores a los pasivos anteriores 2015, el déficit presupuestal correspondiente al ejercicio del presente año, los pasivos del gobierno estatal con los ayuntamientos del Estado y la deuda bancaria a largo plazo. En suma, Carlos Maldonado informó que ante los diputados, la cifra de pasivos de corte largo plazo heredados a la administración del gobernador Silvano Brioles alcanza la cifra de 31 mil millones de pesos. En el marco del encuentro con los legisladores locales, el titular de las Finanzas y Administración señaló que oficialmente los adeudos fiscales de ejercicios anteriores o pasivos a terceras de ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014, ascienden a 7 mil 130.3 millones de pesos, haciendo un corte al 30 de septiembre del presente año. Estos pasivos son adeudos que tiene el gobierno del Estado con personas físicas, proveedores y contratistas del sector privado, así como con ayuntamientos, dependencias del gobierno estatal, así como los convenios con la Federación, proveedores de entidades para estatales, cuotas a organismos de seguridad social en el gobierno estatal, federal, entre otros. El funcionario estatal destacó que una de las prioridades financieras de la administración estatal es cubrir aquellos pasivos que acrediten correctamente.